sean todos bienvenidos mi nombre es carlos yo mistery estamos en el jumbo venimos a buscar productos para hacer la torta para el 10 del papá bueno este es un capítulo especial de gran sabor porque vamos a hacer algo sin azúcar como torta para el día el papá así que vamos a ver qué encontramos en el jumbo y que cocinamos acompáñennos de mí conmigo pero pero no 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 estamos buscando cosas o sea estamos mirando las cosas que supuestamente son orgánicas pero hay que ver también si es que son libres de azúcar bueno en realidad no entiendo casi nada esto es todo nuevo pero lo orgánico es 100% natural o sea aquí deberíamos encontrar sin azúcar porque no hay azúcar añadida o eso tal vez no es orgánico ya estamos aprendiendo estamos aprendiendo esto lo mismo que compré yo si y me cuento 5 mil y tanto en la tofaburía y aquí te hace un dinero y es la misma misma la misma cantidad y todo la misma marca todo por ejemplo mire aquí tenemos es vegano porque no tiene leche cierto si pero es alto en azúcar ah ya porque el azúcar es vegana ah ya entiendo ya listo comprendí vegano nada que proviene del animal callate negra y aquí el cosa libre del gluten mira baja un carbohidrato ah esta bueno esto ah esta bueno esto aquí nosotros vamos este nuestro sector es de movimientos Mira que al otro lado hay mantequilla de maní 3 lucas 3 lucas Pero no hay azúcar En el área de la azúcar Pero aquí no hay manzaca No La azúcar es lo que hay En el jardín es así el gasto europeo ¿Quiere que es sin carbohidratos? Si, bajo en carbohidratos Sal rosada del Himalaya El palmito con forma de pasta Lo pueden comer Mmm Ahí hay azúcar Tragatosa Tragatosa Alulosa ¿Cuál será mejor? Tragatosa 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 El azúcar El azúcar Tragatosa 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 ¿Tragatosa El azúcar Talgatosa Tragatosa ¿Dónde está el chocolate latinamente? Es chocolate negro. A ver, ¿cuántas grandes están? 250 vale 4.490 ¿Este es chocolate para derretir? ¿Es chocolate para derretir? Sí ¿Este es una ración más barata de hacer chocolate así como derretir? ¿Es derretir? ¿Es derretir un poco de aceite de coco? ¿Y le echáis de ese chocolate amargo? ¿Ya? ¿Y así como una salsita de chocolate? Como más que nada para decorar No, pero la crema de algo no puede ser así como vegetal Estas son bebidas No creo que encontremos crema acá ¿Mango? Deshidratado ¿A quién le compramos la otra? ¿Le encargamos todo seco? A los tigas del interior Mira Para Emma Para limpiar el sofá Esto te lo debe como hidratar Así no se quedará ¿Qué es eso? Vamos al frente, ¿no? Al área que realmente no me interesa No, me interesa Esto es una tradición de nosotros pasar por el área de los cajitos Aquí ahorita mira el Guayú Es como un salero Espérate Contenedor de salsa Guayú Es sal Qué bonito Después así con el logo de Grazawa Compré bien Obviamente El Elegante Elegante Un palpano Un poquito Elegante 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 El nuestro se queda pegado Ahorita para la puerta que es elegante, un gracito, lo dorado con el verde agua, tan sencillo. Mira y servir así como el trozo de pastel, así tapadito con un... No te cuento, es que allá iba. Si yo tuviese mucho dinero... Deja acercarme más para que te escuchen bien. Si yo tuviese mucho dinero lo haría de esa forma. Seríamos como un estilo Downton Abbey. Si, nunca tan. Qué rico. No, nunca nos está acá ya. Mira que elegante como regalo. Pero yo creo que siempre la mostramos, mostramos la misma. ¿O no? Siempre la encontramos elegante. Siempre mostramos. Ya, pues son diferentes. Elegante Elegante el marturero Oye y ese contenedor que tu decías que tenia forma de lavadora donde el contenedor Ah era Vixi No es ni Vixi Que bonito pero 1500 aca Es como la porcion que podemos comer Así como según el calculo de su peso ustedes tienen que comer Eso Que bonitas las cosas que hay Debemos admitir que nosotros tenemos un ligero problema con el tema de las cosas de casa Somos fanáticos ¿Qué dice Lucas? ¿En serio? Feo Lo compro viejo ¿Este es de vidrio? Ahí dice vidrio Vale Ah recuerda lo que nos pidió la tía ¿Como? ¿Como? Mañana vamos para allá Si Si Ah que bonita Ah que bonito el tenedorio mire De postre De postre Pero me gusta más este que ese Buena información Buena información Ah tridente Tiene tridente Si Pero no se Aunque por forma me gusta más este Este lo encuentro como no se O son iguales el material Este se ve como más delgado Se ve como que se va a doblar A entenderlo Como Care Con tapa de bambú Malusa No ese film film de aluminio 7 metros y medio 1990 papel de horno 7 metros y medio ah, por aquí sale el 15 metros ya, pues yo en todo se dice es el único que tenia papel para cocinar bolsas de estas ziploc no necesito ¿teneis suficiente? si si 18 metros 21 21 21 24 24 es una panera si esta bonita porque es como cuadrada esta clara igual necesitamos donde dejar el pan porque esta quedando siempre arriba del horno ah, esos son los moldes 5 lupas ¿cuáles son? ¿cuáles son? esos que tienen esos ramiritas ¿esto? pero son para cortar miren la Dolce Gusto 70 esta o que esta barata esta barata pero esa es la la de nosotros esta barata esta es la otra opción que habíamos visto nosotros esta es la de 5 litros y esta y esta trae el botón o la de nosotros no trae el botón no, porque no trae el canastillo ese botón es para asentar el canastillo ah, tiene que estar ahí lo libera y ahí para poder para poder lavar el canastillo si ah, la de nosotros es como es esto es eso trae una base si mira grabame grabar estoy grabando no, pero para que la jugadita sea, ya por ejemplo, mira esa esa jugadita es de 8 es de 1.8 litros piensa que esta ¿está ahí va? andamos viendo ya si hay una preciadora te recomiendo esto la toma que esta ahí eso hay en el sistema que se utilizan para que se aporta el producto ah, ok si lo otro es que viene todo bien ya sabes no es un aceite para nada viene con las randuras especiales puede ser pollo puede ser carne puede ser pochuga puede ser un montón de cosas y tienes un diseño de garantía ya, vale, gracias gracias esta, porque la jugadita decía ah, pues yo me gustaría comprarme una pero son muy grandes con mis pociones chiquititas pero esta también es de 1.8 litros y si ella solita le cae un tipo de pollo hay una mitad de pochuga exactamente piensa que es buena marca no no pero es un dolor eso de aquello está listo de cuenta como de 3 litros o sea una cosa así que es más grande 3.5 litros igual ahí está vale 50 lucas me gusta la foto no me gusta la foto no que buena Oye, Cali, ¿y esas cosas valen la pena tener? ¿Una arrocera? ¿Qué opinas tú? Sí, lo que pasa es que estamos en la era de que todo tiene que ser rápido. Entonces, mientras, por ejemplo, preparar la proteína, la ensalada, todo eso, esto se está haciendo aquí automáticamente solo. Hay diferentes tipos de arrocera, claramente. Yo creo que todo lo que se facilite, porque por ejemplo ahora los departamentos, las cocinas que traen son todas eléctricas y que al final en que tengáis una olla eléctrica y cocinar en una cocina eléctrica es como casi una misma. Mira la picadora de carne, ¿no? ¿Qué dijiste que era esto, disculpa? Para hacer hamburguesas, trae las formas de las dos hamburguesas. Y no necesariamente puede ser hamburguesa de carne, puede ser hamburguesa de... ¿De soya? ¿Lentejas? Lentejas, porotos negros, quinoa. ¡Mmm! Baratísimo. Mira la mayora carne. ¿Sabes esa crema de ahí? ¿Grande? Es el que decidió. No es por eso. Hay dos conceptos que tenemos que... bajo en azúcar, vegana, vegetariana... No, bajo en azúcar nomás. No, pero esto puede ser cualquier crema. Y la vamos a endulzar con azúcar y... Bueno. Ya. ¿Ok? Es una barata. ¿Qué? Pero por ejemplo, para personas que son, si no se dan las cosas, hay cremas y las cosas... Estoy tratando de apuntar para allá para que no me huede esto. ¿Tiene que conectarte? No, esto es las cámaras, po. ¿Qué quiero? Después están las siguiendo con la hueá de la cámara. Ahí. una torta clásica de manjar con crema no son muy dulces esas cosas con mucho azúcar añadía aunque ese baby no sé si significará que el azúcar es del mío porque me dicen en ningún lado sin azúcar donde dice por ejemplo es medio cúcar, 400 gramos vale 3.050 800 gramos vale 5.000 y 2.000 eso también ¿Pero por eso? ¿Qué es lo que quieres? ¿Una torta majar con crema o una torta de crema con fruta? No, yo prefiero majar con crema, porque aunque parezca loco, tiene menos azúcar. Porque la crema tú le vas a añadir a Lulosa o Tagatosa, no sé lo que compraste. ¿Y hay fruta, hay fruta Bailey que nos trae azúcar a la ñate? La torta de crema. Májar crema. Mira, este día es la Lulosa, pero por ejemplo para los pancakes y para darle así como la miel, en vez de echarle mil y cosas así y mezclar, tenía esta opción, y esto con un poquito de nipo. ¿Y eso no se puede diluir, por ejemplo, un poquito más de agua y hacerlo como el almíbar que se ocupa para mojar los bizcochos? No, porque el almíbar lo vamos a hacer con la misma lungoza. Ahí. Aquí hay una emelada sin azúcar. Las vivas están a 9.49. Mira, te salen hasta las calorías por fusión. Pero aquí no estamos contando calorías, porque estamos haciendo una torta sin azúcar. Que quede claro. Sin azúcar añadida. Ok. Mira, hay azúcar, hay mermelada de maracuyá. Esa es la que tienen los cositos negros, las pepitas. Esta es una opción, hacer la crema mermelada. Crema manjana. ¿Y qué conviene más? ¿Conviene más entonces la mermelada? Hagámoslo entonces de mermelada con... Pero de manjana igual la mermelada va a tener en la cama. Sí, pero te digo como referente para hacer una torta económica y libre de azúcar. O... ¿Para que es quien comerme mermelada? Mira, 0% azúcar. Estas valen 1.079. Ya, pero las vivas están a 9.49. ¿Cuántos gramos son? 200 y estas son los 1.200 gramos. Sí, pero la diferencia entre esa y esta, es que esa es 0% sin azúcar añadida y esta es 0% azúcar. ¿Cuál es la diferencia? ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo? Ingredientes. Búscala, ¿qué azúcar es total? 9.49. 9.49. 9.49. Sí, pero ¿y qué tipo de azucaresco? ¿Cuánto tipo de azúcar? Sacarosa dice 2.5. No tengo idea. No sé. Porque no sabemos leer. No. Bueno, llevemos esa. Por lo menos no traen 5 gramos artificiales. ¿Y de qué te costaría? De maracuyá. Si alguien que sea entendido en el tema y entiende, deje en los comentarios, en la cajita de descripción, o sea, en la cajita de los comentarios, para poder aprender un poco más. En la cocina en todo, vale 9.50. ¿Son los mismos 200 gramos? Sí. Lleva la que más te tinque. De maracuyá. Ya. Vamos a hacer como una torta tropical. Vale. Que la champiquini podría mochar el coco y ya se comiera el coco con un poco de azúcar. No. Ya salimos de... de comprar. Conseguimos las cosas que necesita Carlos para hacer la torta de Día del Padre. Una torta sin azúcar. O baja en azúcar. No sé cómo llamarla todavía. Compramos... Manjar. Mermelada. Y el endulzante con que se va a preparar. ¿Te falta algo? Pues bien. Agregamos... Dejamos... Y ya estoy en la casa. Así que ahora, vamos a preparar el bizcocho que vamos a usar para hacer el... El pastez para papas sin azúcar. Así que ahora vamos con los ingredientes. Una cuchilladita de polvo doñar 6 huevos Vamos a usar de esta que compramos al final Que se llama Alu Sweet, Alulosa Es lo más barato que encontramos en alternativas al azúcar Supuestamente es más sana Dejen en los comentarios lo que saben Recomendaciones por favor Que así vamos informándonos nosotros Y también se va informando a la comunidad Que también es importante Esto dice que una cucharada equivale a dos de azúcar Entonces yo por el bizcocho ocupo una taza de azúcar Así que vamos a ocupar media taza de Alulosa También vamos a ocupar harina Harina de trigo, una taza y media También vamos a necesitar un molde En este caso son de esos modelos montables Le puse papel mantequilla en la base y por el contorno Eso serían los ingredientes que vamos a usar ahora para el bizcocho El relleno Después ya les diré que es lo que vamos a necesitar Así que ahora voy a cambiar de posición la cámara Y vamos a empezar con el proceso del bizcocho para tortas sin azúcar Para el día del papá Y comenzaremos con la preparación Vamos a separar las yemas de las claras De los 6 huevos En un bol vamos a poner el más grande Voy a poner las claras Y en el más pequeño voy a poner las yemas Así que ahora vamos a hacer ese proceso ¡Suscríbete al canal! Ya que tenemos separadas las yemas de las claras Ahora vamos a batir la clara nieve Con un cuarto de lulosa Recuerden que estábamos usando esta Y si ustedes tienen mejor información Háganla saber por favor Porque nosotros estamos trabajando Y haciendo las cosas en base a nuestro poco conocimiento Así que por favor no nos reten Pues aquí estamos aprendiendo todo en este proceso Entonces Acá tengo un cuarto de taza Así que le vamos a echar un cuarto de taza Para hacer el merengue Y el otro cuarto de taza Lo vamos a poner para Batir las yemas a punto letra Así que ahora Yo creo que voy a dejar en timelapse Este proceso Le voy a echar una Pizca de sal Aquí a las claras Antes de empezar a batir Así que ahora Empezamos con el proceso De llevar estas claras A punto nieve ¡Suscríbete! Ahora que agarró este punto Vamos a empezar a agregar la lulosa Para formar el merengue Vamos a ir de a poco agregando Las yemas con la otra Cuarto de lulosa No voy a lavar la aspa Ya que Si hacemos el procedimiento Desde clara A yema Si se puede Pero si lo hacemos al revés Nunca nos van a subir las claras Así que A las seis yemas Les voy a agregar El otro cuarto de lulosa Y vamos a batir Hasta que quede Punto letra Como se fija Ya cambió el color De textura Están más espumosas Y es punto letra Porque yo Al Sacar la aspa Logro a escribir algo No se nota Lo que escribo Pero Es un decir Así que ya estamos listos Con las El merengue Con las claras Y las yemas Batidas Así que Ahora vamos a seguir Pero todo el siguiente procedimiento Lo hacemos Sin batidora Puse un papel De mantequillo Papel de cocina Y tengo un colador Un tamizador Aquí vamos a agregar La taza La taza y media De harina Es harina de trigo Agregamos una taza Y media De harina También aquí vamos a agregar Una cucharita de té De polvo de hornear Y vamos a tamizar Va a sacar Toda la impureza Todos los grumos Que tenga la harina Entonces Ahí tenemos Nuestra Taza y media Tanizada Con la cucharita De polvo de hornear Ahora vamos a empezar A formar el bizcocho Vamos a reservar La harina Hacia un costado Le voy a agregar Un poco del merengue A las yemas Y lo vamos a incorporar Así vamos Uniendo Textura Y Ingredientes Aproximadamente la mitad Del merengue Del merengue Este proceso es importante Que lo hagan a manos Para que todo lo que Logramos de burbujas De volúmenes No se nos bajen Así que ahora la mitad De lo que hicimos con la yema Lo vamos a incorporar al merengue Es la primera vez Que estoy cocinando Con alulosa Y me sorprende Lo firme que eso logró El merengue Tenemos que ver Cómo se comporta En caramelo Y cosas así Entonces incorporamos Un poco De las yemas Con el merengue Que habíamos separado Y reservamos La otra mitad Y vamos a ir agregando Aquí Poco a poco En tandas La harina Con el polvo de miel Entonces incorporamos No revolvemos Para que no se nos bajen La mezcla Voy a agregar Lo que me queda De yemas Y clara Que habíamos reservado Este proceso Yo lo hago con un mezquino Pero ustedes lo pueden hacer Con la mano también Tranquilamente Ir mezclando O sea Incorporando Perdón No Revolviendo Este es un bizcocho Súper Súper Simple El mismo Que hicimos Para el día De las mamás El año Pasado Pero esta es la versión Sin azúcar Agregamos La última tanda De harina Con polvo de miel Y la seguimos Incorporando Igual tiende A bajarse Porque estamos Poniendo La harina Que es mucho Más pesado Que el merengue Y las clarapateas Así nos quedó La mezcla Ahora rápidamente Antes de que se nos baje La vamos a traspasar Al molde Ya tengo un horno Precalentado Al máximo Pero solamente Con calor Por abajo Así que ahora Vamos a traspasar El molde Que tenemos Con papel Mantequilla O papel de cocina El molde ¡Gracias! entonces la vamos a acomodar y la vamos a llevar a un horno, como les dije ya precalentado, por unos 25 a 30 minutos hasta que suba, se empiece a dorar yo creo que a los 20 le cambiamos temperatura por arriba y por abajo para que se nos dore por arriba y después vamos a probar con un pincho pero el tiempo exacto se los digo una vez que ya tengamos horneado este bizcocho sin azúcar ahora me voy a lavar las manos y nos vamos a ir al muerto, o sea, verdad y nos vamos a ir al horno ya estuvo el bizcocho, lo dejé enfriar, hice un vivo así que ya está frío, así que lo vamos a revisar como quedó bueno, así quedó nuestro bizcocho sin azúcar, no subió tanto como lo otro pero quedó esponjito, así que ahora lo vamos a cortar con un cuchillo de sierra así quedó por dentro quedó bastante bueno ya está ya está y y y así quedó nuestra tercera capa entonces ahora voy a ir a buscar la crema y la vamos a batir entonces comenzaremos a batir la crema tengo un bol, batidor de mano, o sea, batidora eléctrica pero manual tenemos crema de leche previamente enfriada y la crema la vamos a endulzar con alulosa así que ahora vamos a comenzar a batir le voy a agregar una cucharada de alulosa en primera instancia y de ahí vamos a ir probando que tan dulce queremos que quede entonces una cucharada sopera para partir y les voy a dar un secreto para que la chantilly quede más firme le agregamos dos cucharadas sopera o tres mejor dicho no, tres cucharadas sopera de leche en polvo y hay cremas que son sin lactosa hay leche en polvo sin lactosa ahí ustedes van viendo que quieren usar, en este caso como solamente sin azúcar estamos usando crema de leche normal y leche en polvo de la normal y ahora seguimos batiendo ya empezó a agarrar consistencia con una cucharada sopera y ahora vamos a preparar el con que vamos a remojar así que tengo agua en este caso estoy echando agua cocida que esta fría ya entonces tenemos un pocillo con agua voy a hacer una con manjar y la otra con mermelada y el remojo lo vamos a hacer con la mermelada de maracuyá ustedes pueden hacer una almíbar con el que ponen en una olla agua y azúcar y alulosa y hacen una almíbar hasta que se disuelva todo bien en este caso quiero humedecer con el ningún sabor de la mermelada así que en un pocillo con agua vamos a disolver un poquito de la mermelada que en este caso es de maracuyá viene con la semilla y todo también como opción les tengo hay jugos livian de maracuyá entonces también lo pueden disolver en agua cocida y con eso vamos a a remojar el bizcocho así que ahora vamos a a proceder a rellenar la este pastel sin azúcar para el día el papá pastel o torta como le quieran decir yo tengo esta base que es giratoria pero si no tienes no importa y yo la voy a armar en un plato nomás así que ponemos el plato así está ordenado como salimos como salió del bizcochero pero la la base la vamos a dejar que sea la última así que vamos a partir con la parte superior de del bizcocho como base de la torta así que comenzamos a humedecer esta es la parte más importante para la paulita que siempre me pidió eh saber cuánto remojo y la parte de abajo siempre tenemos que echarle menos pero también va a depender de para cuando sea la torta si la torta es para el mismo le echamos harto remojo si la torta es para mañana no le echemos tanto entonces esta como para mañana no la vamos a comer ahora no la dejamos tan húmeda porque la misma crema todo el relleno le va a aportar humedad cuál es la medida cuando tú sientes y no sale tanto remojo si ves que está muy seca le va agregando un poco a poco más almiguel acá le eché como 5 cucharadas soperas de lo que hicimos de remojo que es agua cocida con un poco de mermelada ahora vamos a poner un poco de crema de la que ya batimos y le vamos a echar de la mermelada esta vivo que dice que es con stevia y es 0% azúcar añadida así que la vamos a echar con el mismo envase sobre la crema a las manos que es un chorrito con crema entonces ahora vamos con la capa del medio del bizcocho asentamos un poco y le vamos a contar cuántas cucharadas le vamos a echar querida Paula de remojo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 con 7 cucharadas más que suficiente una mochileta por los bordes que me queda un poco entonces con 8 ya estamos listos de remojo tú mismo vas sintiendo esta le voy a echar compramos de este manjar manjar con alulosa dice y vamos a hacer la capa la otra capa con manjar como el manjar es más denso vamos a echarle primero el manjar y después la crema también es alternativa de que lo mezquen el manjar o dulce de leche con un poco de la crema y después lo echen va a ser mucho más fácil de esparcir y lo vamos esparciendo con la ayuda de una cuchara y vamos a ver el manjar es importante decir que sin azúcar pero no quiere decir que sea bajo en calorías ni en grasa ni nada de eso porque estamos usando crema de leche normal huevo solamente estamos eliminando el azúcar con ese manjar es más que suficiente tampoco queremos que quede una torta empalagosa relajante entonces esparcimos bien el manjar o dulce de leche o arequipe y vamos a agregar más crema le voy a dar un poco de batido a la crema ya que está como ya le echamos la primera capa se ablandó un poco así que le voy a batir un poco más no va a ser una torta muy alta pero alguien que se restringe con el azúcar claramente va a agradecer un trocito de este pastel además que así es por el papá con mucho cariño y porque lo están haciendo así que vamos con la última capa que es la base del bizcocho entonces antes de ponerla le vamos a agregar almíbar en esta parte también como 8 cucharadas esta es la parte que más tenemos que humedecer ya que es la superior entonces va a tender a bajar el líquido así que ya la mojé por este lado entonces ahora la vamos a posicionar acomodamos un poco y ahora sobre vamos a agregar lo que nos quedó de almíbar paolita si estás viendo esto va a depender de cuántas capas es la cantidad que hagas de almíbar pero yo no hice tanto y me alcanzó justo y además que la torta no era tan alta porque es un puro bizcocho si tampoco quería hacer algo muy grande pero ahí ustedes van aumentando la cantidad por ejemplo con el doble de huevo que haría una torta super alta que también es importante el dato de para cuántas personas van a cocinar así que ahora vamos a cubrir con crema chantilly todas las caras de la torta en el plato se me hizo chico tengo que ser honesto pero como es una torta casera pa'l 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 con mucho cariño quería darle ese toque de cariño de hacerlo en plato ahora vamos a cambiarle espatulia con mucho cariño tengo una manga con una boquilla vamos a echar crema adentro de la manga le voy a cortar la punta esa es la boquilla que voy a usar y vamos a hacer copos así se ve pero como se ve muy blanca yo reservé una mermelada porque inicialmente solamente iba a ir con mermelada pero como fingí que iba a quedar muy blanca mejor reservé una una mermelada para echarla arriba entonces la vamos a echar con mucho cuidado en el centro y con una cuchara vamos a ir esparciendo lentamente por eso hicimos por eso hicimos un círculo de rositas para que no se nos salga la mermelada y 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 así llegamos a la parte final del vídeo de hoy así nos quedó nuestro pastel para para los papis muchas gracias por acompañarme a ir a comprar las cosas a preparar la receta la quise hacer hoy porque el día del papá es el domingo entonces quería darle el tiempo para comprar las cosas importante yo ocupé este producto que es la lulosa en el jumbo estaba como 5 mil y tanto y es medio kilo en realidad no ocupe casi nada así que yo creo que es buena inversión y el manjar y la mermelada también sin azúcar así que eso recuerden que esto es una propuesta sin azúcar es igual tiene calorías así que ojalá que la hagan ojalá que la disfruten si quieren que quede el doble de alta tienen que duplicar la receta del bizcocho nomás y con una crema de más le alcanza con un litro de crema si quieren hacerla así lactosa todo eso tiene que ir cambiando los tipos de crema más que nada eso gracias por acompañarme gracias por estar aquí y recuerden comentar darle like suscribirte y activar la campanita así te avisará cuando haya una nueva actividad del canal tanto como un video un vivo y los pelas si no sabes de lo que estoy hablando tenés que ver el contenido del canal y también están cordialmente invitados a seguir nuestras tres redes sociales las cuales la primera es tiktok donde hacemos como el trailer de lo que pasa en el canal sé que las tengo votados pero tengo que trabajar en eso y tengo y tenemos dos redes sociales más que son de instagram la principal que es esta en la cual tenemos la foto el reto de una foto diaria así que muchas gracias por su buena onda por su like y también bienvenido a todos los nuevos seguidores que han llegado a esa red social y por último tenemos nuestro instagram de la tienda en el cual pronto ya vendrán nuevas novedades quiero dar la bienvenida a todos los nuevos suscriptores gracias a los babies de la imita que han llegado por acá espero que se queden espero que vean el contenido que nos conozcan tenemos harto contenido harto video por ver así que espero que les guste que lo disfruten y me dejen en los comentarios que les pareció ¿qué les pareció estar en esta comunidad? eso por mi parte me despido mi nombre es Carlos esto fue el gran sabor video especial para hacer una propuesta para la celebración del día del padre sin azúcar sin más que decir me despido y nos vemos en la próxima entrega del catá chao